Hola gente de youtube, es tanto tiempo de que no aparecí. Paso unas semanas que no grabé y bueno, ya estamos acá en un nuevo video de reacción a un nuevo IDIGA TPH de Illuminatus, de Dragon Ball Super, al fin ¿no? que bueno el video es de un IDIGA TPH de Dragon Ball Super no, al fin, que se dice acá en Goku odia los colaboradores de Coppel o algo así bueno, Dragon Ball Super Broly, así que vamos a reaccionar a este, que supongo que ya está bueno ¿no? así que si más esperamos lo quiero ver ahora ¿no? y vamos y dime Goku, ¿por qué buscas más fuerza de la que ya tienes? no me digas que quieres embarazar al dios de la seducción ¿qué dijiste? ¿desembarazar al dios de la seducción? ¿qué dijiste? ¿yo jamás te la mamaría? ¡claro que no! yo no quiero llegar a mamárselo el torneo de la fuerza me abrió los ojos, vi los extraordinarios melones que poseían las moritas de los demás universos ¿qué? ¡eso me éxito mucho! ¡ahhh! ¡eh! ¡ay! ¡eso me éxito mucho! ¡ahhh! se está pajeando ¡pajero! ¡eh! ¡ya basta! ¿cuántas veces piensas decirme pajero? ¡ahhh! ¡8000! ¡ahhh! ¿cuántas veces me hace decir pajero? ¡8000 veces! ¡ahhh! ¡pajero! ¡eh! ¡ya basta! ¿cuántas veces piensas decirme pajero? ¡ahhh! ¡8000! ¡ahhh! ¡ahhh! ¡oh! ¡ahhh! es mi hijo de puta! Aaaaaa- que mier**, parece que un pere perdisto se metió en el laboratorio ¿Qué? ¿y qué fue lo que se robo? señor Frises ademas del ¿Qué? ¿y qué fue lo que se robó? ¡ch! una mier** perechis además del perechis el perechis el perechis y que has perdido esto ya tenía Firesísimo señor Frises were Además de las bolas del dragón, debo decirle, que nuestros hombres robaron los calzones de Vegeta. Eso me parece excitante. Ay, pero qué mierda te pasa. Me preguntaba qué tipo de deseo es el que va a pedir. ¿Qué? Pedir. Nunca me adivinarás su deseo. Es el más capo. ¿Qué? El más capo longa. Pero qué mierda. ¿Qué? Están muy fluidos. Pero qué mierda. Me gustaría tener. Cinco pitos. ¿Eh? Por un demonio. Lo que. ¿Pah? Ay, qué rindo. Por un demonio. Lo que faltaba. La aparición del frisbee. Es verde. Lo de tetas. Por un demonio. Lo que nos faltaba. La aparición del frisbee. O lo asombroso. Tetas. Sis. Lo asombroso. Oye. Tetas. Sis. Sis. Oh, qué. Oye, Pris Expo. ¿Quiénes son ellos? Son los nuevos reclutas del ejército de Poppel. ¿Eh? El es Brocoli. ¿Qué es Coppel? El es Brocoli y su honorable padre, Putagus. Bro. El es Brocoli y su honorable padre, Putagus. Me llamo Paragus. Cállate. Vegetta. Estamos aquí para cobrarte. Juro que tú serás quien pague. ¿A cobrarte? Juro que tú serás quien pague 920 pesos. ¿Eh? Es absurdo. Ese no es mi problema. Hace cinco años. Me quiero llevar esta camisa. Por supuesto, son 920 pesos. ¿Eh? Regresa ya. Pasé. Hay todo miserable y venganza. ¡Detente! Parece estar ansioso por cagar, así que adelante. Muy bien, Brocoli. ¡Pelea! Muy bien, Brocoli. ¡Citrao! ¿Eh? Dos mil años más tarde. ¡Fu! ¡Fu! ¡Mi misión! ¡Mi misión! ¡Mi misión! ¡Por favor! Otra vez No tienes por qué escuchar a este grupo de trolazos Mierda La cara Has pasado por mucho, pero no eres un pendejo Lo sé Pendejo Es un putito Ok Bien, ahora veremos Black Adam ¿Eh? Black Adam Ah, eso Este no es mi problema ¿Has ayudado Vegeta? Es que no es mi problema Bueno El meme El meme de Brody Pulazo de su madre Ok ¿Qué? ¿Qué tuvo gente? Ah No podía faltar Oh my God No Cállese Soquetes Oh Qué tal Está muy bueno Ok, no me esperaba eso, pero bueno Ok gente Creo que me esto por ahora la video reacción de hoy Si te ha gustado Cada vez me guste Puedes compartir video Podes suscribirte a este canal para más videos de relaciones como este y bueno soy Yoseultime y nos vemos en la próxima bye chau, adiós, bye bye